Disfruta de una gran obra maestra, lleno de romance y espectáculo, Turandot, de Giacomo Puccini. Una experiencia en San Diego que no puedes perderte, con un elenco de primer nivel que te revelará la historia de la princesa china Turandot. Disfrútala este 24 y 27 de febrero, y 2 y 4 de marzo, en el San Diego Civic Theater. Para la oportunidad de ganar boletos, regístrate ahora en noticiasya.com diagonal frontera. Azteca San Diego te invita. Gracias.